Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Raven Tobal Y como pueden ver amigos, en esta ocasión vamos a continuar con la serie de aquí jugando full con los Pokémon que llegaron con el disco índigo Y en esta ocasión vamos con el bueno de Tetaladro Bueno, o sea, no solo con los que llegaron con el disco índigo, ¿vale? Sino que voy a jugar con toda la dex de índigo Por ejemplo, estaba viendo que el siguiente Pokémon va a ser Venomoth Con lo cual, pues, Venomoth ya estaba en paldea y según yo, si no estoy mal, no he hecho video, ¿eh? Si ya hice video, pues no voy a subirlo, ¿vale? Y lo voy a brincar, por ejemplo, con Blizz y luego... Bueno, no me acuerdo si con estos ya los he subido, ¿vale? Pero los que ya hayan subido de paldea y tal, no voy a repetirlos, ¿vale amigos? Para que se vayan dando una idea de cuáles iban a salir y cuáles no Pero bueno, vamos a lo que nos importa En esta ocasión vamos con Tetaladro Que lo vamos a llevar de teratipo planta Más que nada porque si lo llevo, por ejemplo, de teratipo agua Y nos atacan con un ataque de tipo planta Nos iban a desmadrar y así podemos aguantar también los ataques de tipo planta Que también nos hacen un por cuatro, ¿vale? Lo vamos a llevar con Restos Repartición de Eps Que le vamos a meter 2-5-12 en PS, 2-5-12 en ataque Naturaleza positiva en más defensa y menos ataque especial Que ahora que lo piensas se lo debí de haber puesto en velocidad, ¿vale? Soy bastante estúpida por esa razón Pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? Siempre se me terminan olvidando esos pequeños detalles Y por eso luego termino perdiendo, pero bueno Como habilidad lo vamos a llevar con Roca Sólida Con lo cual todo el daño que nos vayan a hacer súper eficaz Se va a reducir a la mitad, ¿vale? Con lo cual esta habilidad me parece Bueno, lo reduce creo en tres cuartos de daño Si no estoy mal, ¿eh? O sea, con esta habilidad y la teracristalización Se vuelve un Pokémon buenísimo realmente el Rhyperior, ¿eh? Lo llevamos con Dance Espada Terremoto para pegar durísimo Avalanche y Terexplosión de teratipo planta Que puede ser una gran sorpresa, amigos Y los demás movimientos O sea, los demás Pokémon que lo van a acompañar Va a ser el impostor como defensivo físico Para gualear esa debilidad al tipo planta Más que nada A los terremotos que igual nos hacen bastante daño Lógicamente hablando sin teracristalizar, ¿vale? A mi miércoles que la lucha nos hace mucho daño Hay shoulder por el agua Bueno, realmente estos tres los llevo Bueno, de hecho creo estos tres según yo Si no estoy mal los llevo para meter espacio raro Este con fría acogida para ganar el momentum Llevamos a Gochi como atacante especial Y a la facherita también como atacante especial Así que pues nada, amigos Vamos directamente a pasar a los combates Y a ver si podemos lograr la barrida Me está dando risa que Mr. Chris me comenta Que me respeta por intentar barrer con todos los Pokémon que existen Y sí, amigos Estoy tan puto loco que lo voy a intentar con todos Con todas las decks Con la de Noroteo Con la del disco índigo Y con la de Paldea Y bien, amigos Vamos directamente al primer combate contra Cajo No sé, suena extraño Cajo Pero bueno En fin, amigos Vamos a darle a esto que es mole de olla Como diríamos aquí en los buenos de los México ¿Sabes? Pero bueno, en fin A ver, güey Cosas que me dan miedo El Iron Bundle, lógicamente, además Todo me da miedo, sinceramente Güey Hydreigon Lleva a Brahma Luna Bueno, afortunadamente con los terremotos y los avalanchas Podemos hacer bastante daño, ¿eh? Creo que podríamos llegar a hacer cosas bastante buenas por aquí Voy a empezar con shoulder más que nada Porque sí Sí, yo creo que sí Porque, por ejemplo Si nos llegan a meter púas tóxicas Y no podemos meter al impostor y quitarlas ¿Vale? Que... Uy, ahora que me estaba dando cuenta Lo único que me hizo falta Fue meter como un spinner Un... Bueno, alguien que tenga a despejar O cosas así Para que no nos estén jodiendo la mierdusca Que nos puedan llegar a meter, ¿sabes? Pero bueno Pues es lo que hay, ¿no? Pero bueno, amigos En lo que va comenzando este combate Me gustaría invitarlos a que dejen su like Se suscriban Y le den a la campanita, amigos Vamos directamente contra Cajou Y por cierto, amigos Algo que les quería avisar Es que tristemente el combate contra un B No lo voy a poder subir El de la Liga Paradox Que yo sé que era uno muy esperado Por todos Pero no voy a poder Porque El único horario En el cual coincidíamos Para poder jugar Este... No me... O sea Era en horario De trabajo mío, ¿sabes? Entonces me llevé la Switch Y tuve que grabar Bueno, o sea No pude grabar Más bien dicho Me tuve que llevar la Switch al trabajo Y jugar ahí En mi hora de comida Entonces pues tristemente No pude grabar el combate, ¿vale? Ahí están las pudas tóxicas, ¿eh? Como conozco a este tipo de jugadores, ¿eh? Este tipo de jogadores Que me terminan desmadrando Lo que no está escrito, ¿sabes? Pero bueno, en fin Terminamos metiendo ahorita el impostor Podemos dormir al desgraciado Overkill Y nos va a venir bastante bien, ¿vale? Vamos con el fría acogida Y con esto ya vendremos quitando absolutamente Todas sus pudas tóxicas y mierdas Que nos está metiendo Y lo dicho, amigos Ahora todos llevamos el pinche uniforme De la escuela nueva Pero la verdad es que me gusta más Su chamarrita que lleva ella La puta corbatita esta de mierda Que me cargo Sinceramente no me gusta Para absolutamente nada Y es que no le ha avanzado nada Al puto DLC Hoy según yo quiero hacer directo Para irle avanzando al directo, amigos Es algo que en verdad Lo quiero demasiado Pero bueno Vamos a ver si se puede o no Porque he tenido días bien ocupados Como se acercan las navidades y tal Hacer limpieza Y todo ese tipo de situaciones De verdad de Dios Que apenas ni me estoy acomodando ¿Sabes? Pero bueno Vamos directamente a meter al impostor Y ya que se vayan a la mierda Sus pudas tóxicas Y todo lo que me está metiendo Este desgraciado ¿Sabes? Ahí está Adiós a las pudas tóxicas No sé si me va a seguir metiendo Pudas tóxicas No, va con mil pudas tóxicas Ok No me pueden venenar Lo cual está muy bien Y vamos tranquilamente además Con el Spora Lo malo es que estoy perdiendo Muchos turnos de De Trick Room Vale Que me podrían llegar a ayudar En el futuro Ok No cambia el Overkill Bueno pues la verdad Es que me combine bastante Porque ahora por ejemplo Lo he dicho Puedo meter a mi estimadísimo Rhyperior Y empezar a desmadrar un poco Que por cierto amigos No podemos dejar que le peguen Por la parte especial A nuestro Rhyperior Porque Si de algo carece Nuestro Rhyperior Es de defensa especial O sea no tiene absolutamente nada O sea como nos podemos dar En los stats Tiene 166 de defensa física 75 de defensa especial Vale O sea no tiene absolutamente nada Lo único que tiene muchísimo Es en puntos de salud En ataque Y en defensa física Ya de ahí en fuera Todo lo demás Lo viene desmadrando Un poco bastante realmente No se yo si tirarle Una avalancha Por ejemplo a este wey Porque Puede que meta A Hydreigon Que tiene levitación Yo creo que si vamos Con una avalancha De una Sabes Porque tampoco me quiero Bostear y tal Creo que lo que mejor Me conviene sin duda Alguna es avalancha Por si acaso el wey Me llega a meter a Hydreigon Y espero que me sobra Un turno de Trick Room Más vale Creo que no voy a poder Barrer como tal Con el Rhyperior O sea si en plan De uno tras otro Pero creo que si lo puede Ir metiendo en cada turno Específico Para ir matando A uno por uno Vale Va a meter a Sylveon wey Ok a Sylveon La verdad es que no me lo esperaba Para absolutamente nada Y vean amigos Sin estar bosteado ni nada Vean el pedazo de golpe Que le acabo de meter Al puto Sylveon Eh Lo dicho No defiendo nada Por la parte especial Con lo cual yo creo Que mejor voy a meter a Shoulder Si 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 O sea para que me la juego No porque siempre termino Haciendo como que ese error De que Digo Ay voy a meter a tal Pokémon Y termino cagándola Me terminan debilitando Y lo dicho Como me va a pegar Por la parte especial Me va a pegar muy duro Y no me va a gustar Para absolutamente nada Bueno iba con un beso de renaje De mierda No me iba a hacer nada Un beso de renaje Lógicamente además Sabes Pero bueno en fin Lo que si es que no entiendo Muy bien por qué mierda Me metió al desgraciado Sylveon O sea no tenía ni sentido Tenía sentido que metiera A cualquiera de los otros Pero a Sylveon Realmente es que no wey A ver Bramaluna Tampoco tenía sentido Porque un terremoto Le sigo pegando Entonces no sé muy bien Qué está haciendo este men Pero a ver Lo único que no me gusta De meter el fría acogida Después del trick room Es que el desgraciado O sea cuando entre Con mi otro Pokémon Va a entrar directamente A recibir el golpe Sabes Y mete a su Overquill Ok Overquill de nuevo Bueno pues Yo supongo que voy a volver A meter el El como se llama El El este ataque de mierda El El chiste malo Wey Se me fue su nombre Su fría acogida wey Más que nada Para meter tranquilamente Además ahorita A nuestro Rhyperior Y desmadrar a este men Como que ahora Si se despierta Yo creo que no me va A desmadrar Lo único que me podría Llegar a joder un poco Es que me vaya a envenenar Pero esperemos que eso No pase Vale amigos Eso solo pasa en las películas Y yo creo que ahora Si voy con terremoto Más que nada Porque Creo que cualquier cosa Que me meta Me va a beneficiar Wey Creo wey Obvio wey Creo yo Si wey Ya si me meta Hydrengon Pues después puedo Tirarle un Avalanche por ejemplo Y encima se despierta wey O sea Ven lo que les digo Que yo nunca me Uy Bueno esto me pega Super eficaz Pero lo dicho Como tengo mi habilidad Esta del cabeza roca Pues me beneficia Sabes Encima me beneficia Que me haya bajado La velocidad Porque ahora si Me aseguro ser más rápido Que absolutamente Todos los Pokémon De su equipo Vale No se si el men Ahora dirá Ah pues este wey No tiene terremoto Y vaya a dejar A su Overkill Aquí No O no se si va a cambiar Ahora vale Pues lo deja amigos Excelente porque Supongo que le doy One hit KO Ah vale Ya te iba a decir No me jodas Es que se acaba de quedar Un puto PS Nada más Porque si wey Pero no Al menos el wey Si tenía la Focus Rush Sabes Dios de mi vida Yo aquí dije Ya la Ya valió madre Toda esta situación Solo por eso Y ahora no se yo Si tirar realmente Un avalanche O tirar un terremoto Sabes Porque tranquilamente Además ahora viendo Que le tiré el terremoto Me puede meter a su Hydreigon Sabes Digo es algo que Puede pasar tranquilamente Además Yo creo que si Es lo mejor Que puede hacer Con Tetaladro El avalanche Vale Ahí está amigos Le acabamos de hacer La predicción Raiperio Que está jugando Bastante bien Yo supongo que Ahora si me va a meter A Hydreigon Viendo que si tengo El terremoto El macho Es el Uleji Wey Pero que dices Y lo fallo Wey No mames No wey No hagas eso Tetaladro Mierda No entiendo Por qué me metió Al Al puto Celulet O llevará aquí A todos Con Fokusash O lo va a teracristalizar A teratipo volador O que mierdas Vas a hacer Como que ahora La parte positiva Es que con mis dos Staps me termino Desmadrando al Desgraciado Celulet Pero no te puedo Creer Que justo Fallo El avalancha Bueno Adiós A Celul Lleva dos Fokusash No te lo puedo Creer Y ahora Que vas a tener Y ahora Que vas a tener No mames Que vas a tener Puto A bocajarro Yo creo que lo aguanto Vale Lo aguantamos de forma Bastante buena Es que lo he dicho La habilidad esta Del Roca sólida Está bastante rota Realmente A mi me encanta Osea Vean lo que estoy aguantando Y me están pegando Super eficaz Que si que es cierto Que no me están pegando Por esta Pero aún así Espero que no se vaya Mierda Justo se vaya El trick room Pero bueno Da igual Ahora podemos meter De nuevo A nuestro Mimikyu Por ejemplo Puedo meter a Shoulder Yo creo que voy a meter A Shoulder Vale Dios de mi vida Que bueno Igual podría teracristalizar A Tera tipo agua Pero creo que de momento No me conviene tanto La Tera Osea Tampoco es que me perjudique Pero bueno En fin Ya dejamos a dos Pokémon Asash Dios de mi vida Dios de mi vida Con lo que me está tocando Ver por aquí Ahí está Se baja de nuevo La defensa La defensa especial Y ha dejado de nevar De nuevo Bueno pues Shoulder está entrando Siempre en el momento Exacto Bueno no Osea Es que pues siempre estoy entrando Cuando se acaba el trick room Por eso Es de que siempre Entra en el momento Ideoneo A nuestro pinche Shoulder Que por cierto Si algún día se preguntan Por qué mierda se llama Shoulder Es porque tiene una sombrillita Cubriéndose los hombros Vale va con el sombravil Espero que no me quite mucha vida Me quita bastante vida Realmente wey A ver Entonces yo creo que Voy a meterle ahora A mi Bueno que realmente No tenía ni sentido El sombravil Wey Tenía sentido por ejemplo Un Un garrombría O algo así wey Pero un sombravil wey Porque un sombravil wey Osea Si vas a ser más rápido que yo Ahora si te convene El sombravil Y ahora es cuando No me va a tener El sombravil Y voy a quedarme Con cara de imbécil Y me va a terminar Desmadrando Sabes Pero bueno En fin Dios de mi vida Nuestro tetaladro Que realmente lo está Haciendo excelente Osea Me está gustando mucho Lo mucho que está Aguantando este wey Lo malo es que Me voy a comer Dos sombravils De este wey Y ya voy a llegar A vida amarilla Con mi tetaladro wey Y todavía no entran Como que los pokémon Más fuertes Como que ahorita De momento Están entrando Los más tontitos wey Eh Me la jugaré La avalancha wey Vamos a cogernos La avalancha wey A ver si no la termino Fallando wey Por favor Tetaladro Bueno este wey Ya va a directamente Sacrificar a su tetaladro Y ahora es cuando Termino fallando El puto avalancha De nuevo Vale no Y bueno En fin Nos terminamos cargando Al ceruleje Primer pokémon Que se carga Nuestro raiperio Y lo está haciendo De forma excelente Amigos lo dicho Lo único que pues Puta mala suerte Hace rato Porque Osea Todo este daño Que acabo de tener wey No lo hubiera tenido Ni de broma Porque me hubiera cargado Al puto aceruleje Sabes porque Primer turno le tiro De la avalancha Segundo turno terremoto Y ya está wey Terminas muertísimo ¿Dónde hará quien me saca ahora? Y vas directamente Con overkill Ah vale para intimidarme ¿Por qué overkill? Pero vale para intimidarme Eh Pero vamos con el terremoto No sé si va a cambiar No cambia excelente Y el segundo pokémon Que se lleva a nuestro raiperio Bueno pues la verdad Es que raiperio Lo está haciendo bastante bien Tampoco es que esté teniendo Un combate súper complicado Que tú digas aquí Uh Que complicado está este combate Pero bueno Al menos está demostrando Su poderío ofensivo Y defensivo sobre todo Eh Porque lo dicho Me pegó con un celuleje Que ya tiene una estadística De ataque bastante buena Súper eficaz Y no me quitó mucha vida Realmente wey Ahora va con el Ferrosaco wey Eh Vamos a terracristalizar Vale Y no sé si tirar avalancha O Vamos con el terexplosión Aparte tengo más potencia Igual pego por stab No creo que me vaya a pegar Con hielo Supongo que me va a pegar Con agua Porque es un x4 ¿Sabes? Por eso me estaba guardando La terracristalización wey Porque por ejemplo Si la Si yo hubiera terracristalizado Desde antes Si ahorita entraba Con este wey Para empezar El celuleje me iba a pegar Super eficaz Con una espada Lamento ¿Vale? Y después de este wey De un A la mierda wey No me esperaba Que él también Fuera terracristalizar Realmente wey Vamos a ver Que terracristaliza Y a teratipo Hielo wey Ok No mames Como me ataque con hielo Va a ser la burla Completa Como me ataque con hielo wey Porque Dios wey Le pude haber pegado Tranquilamente además Con el desgraciado Con el avalanche Y me lo pude haber desmadrado Que igual le puede que No mames No le quite nada Ahí wey No te puedo creer Que va con rayo y hielo wey No mames wey No wey No eso que wey Como rayo y hielo Que me ibas a pegar Un x4 Con tus demás movimientos wey No mames Bueno pues No se como voy a gestionar esto Si voy a dejar este combate Si voy a cambiar Bueno si voy a hacer otro combate No se como lo voy a hacer realmente Porque dios de mi vida wey No te puedo creer wey Que justo va con hielo wey Osea Wey era con agua Me metías un x4 wey Bueno en fin Pues es lo que hay Y aparte pues Bueno si No se wey Porque creo que De un terexplosión Aunque le pegará Super eficaz No lo hubiera matado Ahora que me estoy dando cuenta wey Con lo cual pues Lo hubiera defendido Bastante bien realmente Este puto Este Como se llama Cerrosaco wey Digo que no se como voy a gestionar Si voy a poner todo Este combate completo Como le voy a hacer Porque tengo pensado Grabar otro Vale Porque si que es cierto Que nuestro Pinche Rayperior Se chingó a dos pokemon Pero al final de cuentas wey Siento que puede dar más Si wey Por eso quiero grabar Un segundo combate Porque yo siento Que Rayperior Puede dar más Por el equipo Vale Y por eso digo Que voy a grabar Un segundo combate Y que no se si voy a cortar Este o como lo voy a hacer Porque Al final de cuentas Aquí hizo lo que pudo Realmente wey Y ahora me mete a Hydreigon Delante de Minikyu No se que sentido Tiene un Hydreigon Delante de Minikyu Ah vale Por el foco resplandor wey Mierda Uy lo aguanto en serio wey Pues es algo que no me podía Llegar a esperar wey Bueno Pues adiós al Hydreigon Mira Minikyu dijo A ver hijos de su puta madre Quien se chingó A mi compañero El Rayperior Y dijo Yo yo fui Ah si wey Pues ahora Ala la mierda wey Empezó a desmadrar Absolutamente a todo el mundo wey Ah vale Que lo llevaba con la Con la como se llama Con la pinche Vidasfera Y por eso me termino matando Ya ni me acordaba Wey Como la vez pasada Que estaba yo borracho No se que pedo Y le metí la Le metí la como se llama Le metí la Focus Sash Al Minikyu Y después fue como de Eh wey Porque le metí Focus Sash Hasta me dijeron Raven Pero que mierda Hiciste Como que Focus Sash Y yo Estás en todo lo correcto Amigo Bueno pues así A veces los drenajes No se muy bien El por qué O sea ya me dirás tú Que vergas me va a hacer Con besos drenajes Ese desgraciado Silvion Y yo me voy a seguir Bosteando Porque después Bueno ahorita voy a meter El Trick Room Vale Porque me va a ayudar Bastante de cara Al Bramaluna Que tiene por ahí detrás Wey Si no va a ser más rápido Que yo Y me puede llegar a chingar Y eso no me va a gustar Absolutamente para nada Yo creo que dos paz mental Y después me meto El Trick Room Vale Igual y o sea El men no No es muy bueno jugando Pero tampoco es aquí Malo O sea ni mucho menos Yo con el bozarrón De hecho bozarrón Me jode más que el Uy Bueno pues me jode más De lo que yo podría llegar A esperar wey A la mierda wey Ahora tienes Pry Bukali Y te imaginas que me termina Dando vuelta este combate Ese men Nah Bueno ahora es cuando me da vuelta Wey Ahora es cuando me va a dar vuelta 100% por decir ya Nah Bueno en fin Vamos a tirar Espacio raro ya de ya Lo necesito Va con beso drenaje Que no me quita Absolutamente nada de vida Y ahora yo le voy a enseñar Cómo se tiran besos drenajes Vale amigos Es que ya tengo la El ataque Digo la defensa especial A más 2 Y el ataque especial A más 2 Y él no tiene Defensa especial A más 2 Con lo cual yo debería De pegar más duro En teoría Con el beso drenaje De lo que él me pega En teoría Lo que si me va a pegar Bastante duro Esto en el bozarrón Pero vean cuánta vida Le acabo de quitar Y Silvion es un tanque Wey Con lo cual voy a recuperar Un huevo de vida Ahí está amigos Toda la vida que recuperamos Supongo que va a ir a bozarrón Que se ha dado cuenta Que no me quita Absolutamente nada Y este combate Estaría ganadísimo Porque su Bramaluna Es de tipo siniestro Y de tipo dragón Con lo cual pues Adiós wey Adiós a ese Bramaluna amigos Porque por cierto No sé por qué estaba pensando Que Bramaluna Era la forma pasada De Hydreigon wey No sé por qué Tuve esa fumada mental De repente wey Hasta ahorita estoy Como que reaccionando así de Wey Si te acuerdas Que no es así verdad Y yo así de Si wey Soy un imbécil ¿Verdad? Y yo así Y no sé por qué Estoy hablando conmigo mismo Pero bueno Da igual Bueno al menos Lleva energía potenciadora ¿Sabes? Porque igual lo que me jodió Es que llevaba dos Focus Eyes Wey Yo dije Ni de broma Va a llevar dos Focus Eyes Pues mira Si llevaba dos Focus Eyes ¿Sabes? Y bueno pues Miren El equipo está bastante bueno Realmente eh O sea One hit ya yo Bramaluna Y pasamos al segundo combate Ya de ya amigos Y bien amigos Pasamos directamente Al segundo combate Y Dios Este está más complicado Que el anterior Wey Dios de mi vida Lo que se carga Este brother eh Yo creo que de una A ver Puede que empiece Con Excadrill Para meter rocas Y eso eh Con lo cual No sería una locura Meter a Tetaladro wey Uy Inclusive Voy a empezar Con el impostor wey Para ver si puedo Meter una Spora ¿Vale? Igual por ejemplo Si me mete al Tyranitar Wey Vamos a tener La defensa especial Bosteada Y eso nos puede llegar A ayudar Verdaderamente bastante Pero bueno Como es el segundo combate Y tal Voy a dejarlo ya Hasta que empiece ¿Vale? Y bien amigos Vamos directamente Al combate Y como se pueden dar cuenta Empieza con La verdad es que aquí Un Spora Entra bastante bien Pero lo más probable Es que vaya a meter Aquí a su A su ¿Cómo se llama? Al otra puta Spora Al otro puto Bueno ese no es un hongo O si es un hongo No me acuerdo Si es una planta O es un hongo ¿Qué mierda será wey? Al Bail Plum ¿Vale? Y lo dicho Va con Bail Plum Dios de mi vida Bueno encima nos toca Contra alguien que sabe jugar Wey Porque wey Yo no quiero jugar Contra alguien que sepa jugar Yo quiero barrer wey Bueno en fin wey Llevamos Lodo Negro Por cierto Porque no tengo pensado Tera cristalizar a este men ¿Vale? Si no No llevaríamos Lodo Negro Ni de broma Quiero ver que tanta vida Le puede llegar a quitar De un ¿Cómo se llama? De un juego Sucio Porque bueno Le lleva como atacante especial Vamos a quitar La vida le quito Mierda No le quito nada Y yo Quiero ver cuánta vida Le quito Procedo a quitarle Dos de vida Y ese dos de vida No es falso Ni nada Es en serio Dos de vida Dios de mi vida Dios de mi vida Ya veremos Cómo lo hacemos Para intentar hacer algo Bueno por aquí Vamos a meter a shoulder Espero que no me envenene Del puto onda tóxica Sabes que son 10% 10% Así que no me vayas a joder Por favor Ey 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 Onda tóxica Cálmese güey Cálmese 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 Bien amigos Se calma el onda tóxica Muy bien Entonces Ahora yo creo que voy a ir Directamente con el espacio raro ¿Vale? Porque creo que no tiene mucho Que hacerme realmente a mi shoulder Porque Ay sí Porque es tipo planta Bueno da igual Supongo que no me va a matar Porque estoy un defensivo especial brutal Sabes Va con tóxico Ok Ese tóxico La verdad es que si no me lo esperaba Para absolutamente nada Pero bueno Vamos a estar en nuestro mero mole Ahora que vamos a tirar el trick room ¿Vale? Eh No recuerdo si esa madre tenía lodo negro O tenía los restos ¿Eh güey? Porque según ya se cura cada turno ¿Verdad? O sea si no estoy mal Ya no me acuerdo la verdad Ya saben que tengo memoria De cangrejo ¿Eh güey? De cangrejo ermitaño Y se me llegan a olvidar Todas las cosas que digo ¿Sabes? Pero bueno en fin Se cura otro poquito por los restos Si no estoy mal Ahí está Y entonces Ay dios Que el puto veneno Aquí está jodiéndome ¿Sabes? Dios de mi vida Con el puto veneno Bueno vamos directamente Con un premonición Y luego vamos con el fría acogida ¿Vale? Porque aquí con esto Ya en teoría Ya lo estamos forzando A que me ataque güey Va con gigadrenado Y mierda güey Mierda 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 Me está quitando mucha vida Pero la parte positiva Es que tenemos El regeneración ¿Sabes? Con lo cual toda esta vida Que vamos perdiendo Al final del día Pues la vamos a terminar Recuperando en cierto momento ¿Vale? Entonces Vamos Ya de ya Con el fría acogida No sé si el güey Va a cambiar a su Vileplume Estaría bastante bien Realmente que lo cambie Güey Vale excelente Lo cambia Me viene muy bien Este cambio Y espero que me meta Alguien con el cual Yo pueda desmadrar Vale excelente Incineroar güey Me acaba de venir De perlas este Este turno güey Porque me va a intimidar A mi shoulder Que me la pelas sinceramente Metemos el fría acogida Metemos a nuestro Estimadísimo Rhyperior Tenemos No, no tenemos Todos los turnos Del espacio raro Mierda Eso es lo único Que no me gusta Pero bueno Ya les digo yo Que bastante vida Si le podemos llegar A quitar a este Desgraciado Incineroar ¿Sabes? Vamos con nuestro Tetaladro Y creo que no es Buen momento Como para Teracristalizar Ni para tirarme Un dance espada Es que es bastante De jugarlo con cabeza Rhyperior A ver Quiero ver su equipo Quiero ver si tiene Alguien que vuele Y olevite no tiene Ok Quiero ver cuantos turnos Me quedan de triclum Me quedan 2 de 5 Con lo cual Yo creo que un dance espada Queda bastante fresco Aquí vuele Por si acaso Me mete ahorita A su vile plume Si me mete a su vile plume Me viene bastante bien Realmente Ahí está su vile plume Y ahora Creo que el teratipo planta Me va a venir muy bien Porque ante el único Que me perjudica Es ante la incinerar ¿Sabes? A ver Tetaladro Aquí va a ser Uy Encima el premonición Uy Uy Como pega el premonición Güey Dios de mi vida Bueno pues nos acaba de venir Excelente esta jugada Le acabamos de meter La 13-14 Por toda la escuadra ¿Sabes? Yo creo que ni se acordaba De esa parte Entonces pues voy con un terremoto Y ya está Vile plume muertísimo Amigos Que bien se lo estoy jugando De repente parece que Si se va a jugar No es que No soy alguien que juegue mal Pero es que a veces Tengo muchos descuidos Y tal Y pues termino palmando ¿No? Pero siempre y cuando Yo me ponga como que Bien concentrado al combate Y tal Pero bueno Igual me estoy dando cuenta Porque o sea También veo videos De revenge killer Y así Igual de otros Poketubers Y tal Que todos La mayoría lo dicen Que siempre Mientras tú estás Hablando Narrando Y tal Como estás pensando En que mierdas Estar diciendo todo el rato Para que no sea un combate Así todo aburrido Y tal Pues a final de cuentas Te termina chingando Por esa parte ¿Sabes? A ver Supongo que me va a atacar Con agua Con lo cual vamos a Teracristalizar Y vamos con el Terexplosión Güey Vamos a ver si Logramos hacer esta troleada Amigos Vamos a ver si Logramos hacer esta troleada Como ataque con homenaje Pues tumo No me va a matar Pero me va a quitar Mucha más vida Que se me pega Con un viraje Que se me pega Con Uy Con un hidroariete Güey Digo con un Invite acuático Espero que vaya con Invite acuático Y no con un puto viraje ¿Sabes? Mierda güey Va con viraje Mierda güey Eso si que no me gusta Güey Puto Puto Alfred güey O sea lo dicho Lo peor es que sabe jugar El desgraciado Alfred ¿Sabes? Porque todavía me dijera Estoy jugando contra alguien Que pues es bastante malo Pues bastante fácil ¿No? Pero aquí como está la situación Pues bastante feo güey Mete incineror Ok Incineror que me va a pegar Durísimo realmente ahora güey Vamos con el Terexplosión de Terrativo Planta Y yo creo que Incluso no la voy a jugar A dejarlo Porque al final del día Tengo el roca sólida Y tengo un huevo De defensa física ¿Sabes? Si me fuera a pegar por la especial Aparte estoy Prácticamente a full vida Igual sirve que nos damos cuenta Cuánto puede llegar a aguantar Nuestro estimadísimo Este Tetaladro ¿Sabes? Vamos allá Yo estoy casi 100% seguro Ahí está en Viteigno No me mata Güey No me mata Vale No me mata Lo dicho Me deja en 80 puntos de salud Y nos vamos a cargar Al segundo Pokémon Y o sea La verdad es que Para hacer un video De nuestro estimadísimo Rhyperior Lo está haciendo excelente amigos Muy muy bien Lo está haciendo Nuestro estimadísimo Rhyperior O sea Ya sé cargarte a un Incineror Que te acaba de intimidar Güey Cargarte a todos los que se cargó En el combate pasado Entonces yo creo que Realmente Rhyperior es un Pokémon Bastante de cuidado O sea Como defensivo Y ya con teracristalización Güey Está bastante bueno ¿Eh güey? Y vean Por ejemplo Ahorita ya tengo 93 puntos de salud Que puedo llegar a aguantar Prácticamente cualquier cosa Por la parte física Así sea súper especial Uy Mierda Vaxcalibur Ivaxcalibur Ivaxcalibur Este si me da miedo Güey Y yo Ivaxcalibur Que este si me da un miedo Que dios de mi vida Güey No sé si meter al impostor Güey O meter inclusive a Shoulder A ver quiero ver Creo que ya no tiene muchos Atacantes especiales ¿Verdad? Bueno no De hecho no tiene ni un solo Atacante especial más Entonces vamos a meter a Shoulder Para sacrificarlo a los dioses O sea no importa si me mata Y se tira danzas dragones Y lo que tú quieras Porque al final del cuentas Podemos meter después El espacio raro Güey Bueno va con el carámano Ya de ya Ok supongo yo Que lo puedo llegar a aguantar De bastante buena forma Lo llevará con dado trucado ¿No? Porque ya me metió 3 Güey 4 Ya parale Parale No Vaxcalibur Vale pues Vaxcalibur Que no le para Güey Yo voy a ir directamente Ya con el trick room Porque así lo esfuerzo A que o se tira danza dragón O se carga ya mi Shoulder Y después no me va a matar De one kick a yo A mi Goche Ni a mi Mikio ¿Vale? Por eso más que nada Lo estoy pensando así ¿Vale? En teoría Güey No sé si me va a salir la situación Y ahora me termina Barriendo este desgraciado Vamos con el espacio raro Va de nuevo con el carámano Me va a meter los 4 Lo dicho Y a ver Situación bastante complicada Frente a este Vaxcalibur Güey Que por cierto Vaxcalibur no sé si sigue baneado Porque vi que bastantes Pokémon Bajaron de tier O sea de la tier Un De la tier Uber Perdón A la tier A la tier over youth Y ya ven que a mi ya Últimamente ya me la pela un poquito más Pero bueno Trato de seguirlo Porque no sé Como que digo Ya me vale madre y todo ¿No? Pero a final de cuentas Después como que digo Uy mierda güey Como que la verdad Si me Si me interesa seguir las reglas ¿Sabes? Pero bueno en fin Metemos a nuestro Mimimiércoles Y vamos con el espacio raro Ya de ya No sé yo si va a cambiar A su Vaxcalibur Y mira Ahora es cuando me va a terminar Barriendo con el Vaxcalibur Porque o sea Lo que me está jodiendo Bastante del Vaxcalibur Es que el güey Está metiendo cada rato El El como se llama Mete cuatro golpes Entonces Aunque yo tenga la Sash Aunque yo tenga el disfraz Pues me termina jodiendo A final de cuentas ¿Sabes? Va a tener a cristalizar A tela tipo tierra No sé muy bien el porqué güey Pero bueno Espero que le ayudará güey No Es que yo lo había visto Más como a tipo Ada Y eso A ver Vamos a ver Primer golpe Que pues lógicamente No nos va a hacer daño Porque tenemos el disfraz Y espero aguantar güey Como no aguantemos Vamos a tener un verdadero Y grave problema Uno Dos Creo que aguanto Me debe de meter Nada más cuatro Si me mete los cinco Creo que me muero güey Vale Nos mete los cuatro Pues gracias a Dios güey Gracias a Dios güey Acabamos de salvar el puto combate Nada más a esto güey A esto acabamos de sobrevivir El combate Solo porque me metió cuatro güey Como me hubiera metido cinco Ya estábamos muertos Va con el Skirla Helada Me mata Pero yo creo que Skirla Helada No me mata ni de broma A mi Rhyperior ¿Sabes? Porque tengo el Roca sólida Y defiendo mucho mejor Que mi Miércoles ¿Sabes? Aquí va a ser otra prueba Bastante de fuego Para nuestro Tetaladro Que va directamente A desmandar al puto Vaxcalibur ¿Sabes? Que por cierto Que chiquito se ve Vaxcalibur Al lado del Tetaladro ¿No? O sea como que Vaxcalibur siempre impone y tal Y ahorita lo ves delante Del Tetaladro Que es enorme güey Pero enorme Lo que no está escrito Realmente a él le conviene Más reservar a su Vaxcalibur Porque se acaba de dar cuenta Que con Vaxcalibur Prácticamente me mata 100% ¿Sabes? O sea me termina jodiendo Y me cuesta a mi Un huevo meter el Trick Room Delante de Vaxcalibur Vamos con el Terexplosión Y se la juega güey Se la juega a aguantar güey Que tengo un huevo De ataque físico güey Mierda güey Acaba de aguantar güey No mames Bueno o sea Para que se den una idea De lo que aguanta Nuestro Tetaladro güey Yo creo que con estos Dos combates Queda bastante demostrado Lo mucho que puede llegar A aguantar Vaxcalibur ¿No? Digo Vaxcalibur El Tetaladro güey Porque o sea Lo dicho Me está pegando super eficaz Y vean güey Casi aguanto los cuatro Con casi nada de vida güey Y prácticamente Le dio One Kick Kayou Al puto Vaxcalibur Que recordemos que Vaxcalibur Tiene un bulk Bastante interesante realmente Vamos con la facherita Nada más porque sí Y no sé si voy a poder Ganar este combate Pero miren Los combates salieron Bastante interesantes Y Rhyperior se lució Bastante más de lo que Uno podría llegar a esperar Vamos con Energy Bola No sé si me va a meter Por ejemplo A su Tyranitar O qué va a hacer Si me va a atacar Con último recurso Con su Con su caramba No sé muy bien Qué va a hacer realmente Pero bueno A mí la verdad es que Me la pela lo que vaya a hacer Güey Bueno igual No sé si voy a ganar Este combate Estamos Ahí ahí Nomás de ganar Este combate Güey Y Dios güey Todo porque Me atacó con viraje Güey Porque si me hubiera atacado Con otro ataque Nos hubiera venido Mucho mejor güey Igual que mala suerte Que entró justo cuando Se fue el Trick Room Al puto Vax Bueno o sea Lo metió cuando no había Trick Room al Vaxcalibur Si no Vaxcalibur no estaría existiendo Ya en estos momentos Ok Vamos a ver a quién mete Va a meter a Tyranitar Me imagino Ahí está el Tyranitar Que miren A pesar de todo Soy Specs Y le voy a pegar Super eficaz Lo malo es que le pego A la parte Defensiva especial Que se bostea Gracias a la arena ¿Sabes? Espero pegarle bastante duro Y Ok Le hago prácticamente Tres Hit Kaiou Eh güey No creo que me dé One Hit Kaiou El puto Tyranitar Con lo cual Voy a seguir insistiendo Con el Energy Bola Y espero por favor Desmadrarme al puto Tyranitar ¿Sabes? A ver Espero que no me desmadre Más bien dicho Va con el de estarme Eh A la mierda güey En serio me desmadra Pues la verdad es que eso no me lo esperaba Yo pensé que podía aguantar uno al menos güey Pero bueno en fin Es lo que hago Nos quita las gafas de elección Y se va el Trick Room Lo cual no nos gusta lógicamente Además Ya a ver güey Ahora va a ser cuestión de meter a Goche Y a ver que podemos hacer con Goche güey A ver que mierda podemos hacer con Goche güey Porque necesito bostearme güey Vamos con el espacio raro ya de ya Y combate Me está gustando el combate Bastante más de lo que podría llegar a esperar Y güey Bien amigos Después de mil años Al fin me atacó Me ataca con el desarme Y me quita demasiada vida realmente güey Pero bueno La parte positiva es que metemos el Trick Room Y ahora No sé si me lo cargo de un beso drenaje realmente güey No sé yo si me lo cargo de un beso drenaje Que me puede llegar a joder lo que no está escrito Porque No sé yo si después voy a poder Soportear al desgraciado Vax Calibur ¿Sabes? Que es así que me da miedo Lo que no está escrito güey Que igual Y el puto Excadrin me termina parando Creo que ya perdí este combate Más que nada por el desgraciado Vax Calibur güey Recuperamos otro poquitito de vida Y cuando digo otro poquitito Va a ser muy poquita Bueno hasta 75 No está mal realmente Lo malo es que pues Vamos a tener daño de la arena Y no sé yo si voy a aguantar un Un como se llama Un canto helado del desgraciado Vax Calibur Tengo 65 puntos de vida Igual y sí güey O sea que realmente aquí me está metiendo en problemas Es el desgraciado Vax Calibur 100% güey Que por cierto Vasculegion Creo que me va a matar 100% güey Porque ya verás tú Como lo voy a hacer para parar un puto Vasculegion Va con Excadrin Ok Excadrin Bueno pues ante Excadrin La verdad es que me conviene más meter a mi A mi como se llama A mi impostor güey Intentar dormirlo güey Y a ver que sale Dios güey Lo he dicho Vaya putos combates Es que Dios justamente Es que yo supongo que ahorita Como entró el disco íntegro Todos están jugando con los Pokémon nuevos Y por eso ya como que A la mierda güey Pegas Ah es que esta madre tiene como Poder arena Si no estoy mal güey Porque si no Dios de mi vida Me acaba de reventar lo que no está escrito Yo creo que ni en mil vidas Yo pensé que me iba a pegar así de duro güey Bueno voy con el Spora Que a cualquiera de sus tres Pokémon Le va a joder lo que no está escrito Este Spora Sabes Yo por eso estoy bastante contento Y a ver lo he dicho A ver a quien me mete A quien me vas a meter güey Bastante interesante Que no lo haya dejado Va a meter a Subascalibur Ok ¿Por qué a Vascalibur güey? No sé por qué a Vascalibur güey Pero bueno lo dormimos Y ahora pues no me va a quedar De otra más que tirar una Spora güey Ojalá tuviera restos Para recuperar otro poquito de vida güey Porque estoy casi 100% seguro Que este güey lo que quiere hacer es Que pierda yo la mayor cantidad de vida Para que me pueda matar Con el desgraciado Excadrill ¿Sabes? Eh What? Y ahora cambia a Vascalibur de repente güey ¿Por qué güey? Va a meter a Excadrill Bueno pues le voy a meter Un gigadrenado de gratis realmente Bueno creo que aquí le acaba de cagar muy feo Mi compañero ¿Sabes? Porque este gigadrenado Que no le va a quitar bastante vida El siguiente cabeza de hierro Que me meta el puto Excadrill No me va a quitar tanta vida Como el anterior Porque ya no tiene El poder arena activo Y encima de un ¿Cómo se llama? De un De un juego sucio Creo que le puedo quitar bastante vida realmente güey Porque O sea Ya verás tú Uy güey Como sigue pegando güey Espero no retroceder güey Porque ese sería un verdadero y grave problema güey Vale no retrocedemos Metemos el juego sucio Y adiós al Excadrill Excelente amigo A ver Lo malo es que ahora Estoy con demasiada poquita vida Como para aguantar al Basculegion Eh güey Creo que ya me terminó ganando Lo jugué de una forma bastante rara Porque realmente Creo que la O sea No sé De igual forma lo tenía ganado güey Porque Es que yo sin Trick Room No soy nada güey Y ahorita ya verás tú Como lo hago para meterle un Trick Room Eh Pues gigadrenado Pero que nunca se va a ejecutar ¿Sabes? Porque homenaje póstumo Y con todos los Pokémon que tiene muertos Que por cierto amigos Le pude haber dormido a dos Pokémon A este men Porque Me está jugando con estrategia baneada Que es lo del homenaje póstumo Vale pero bueno Entonces es lo que hay ¿No? Yo pensé que se estaba jugando Como que full o uno Como me cambió Ha de haber dicho No pues este güey Ya no me puede dormir a otro Pokémon Vamos a meter el espacio raro Solo porque sí Pero no lo voy a aguantar Porque me pega súper escasso encima ¿Sabes? Así que pues nada amigos Nos llevamos un combate Otro lo perdemos Y es lo que hay Así que vamos al siguiente combate amigos Digo al siguiente combate Vamos a la A la despedida amigos Bueno ¿Qué coño? Pues me empiezo a despedir desde ahora ¿Sabes? Así que pues nada amigos Espero en verdad que les haya gustado este video No olviden dejar su like Suscribirse Y darle a la campanita amigos Y recuerden amigos Seguirme en Twitter Porque ahí subo cuando no subo videos O sea el por qué También cuando hago directos Y todo ese tipo de cosillas ¿Vale amigos? Y pues nada Se despide de ustedes Su amigo Rhyperior Que realmente lo hizo bastante bien Me gustó bastante Lo malo es que lo debes de usar bastante Como con cabeza Con el triple mental Yo igual En este combate Creo que lo hubiera ido mejor Si no hubiera dejado Que el incinero Lo desmadrara ¿Sabes? Y en el combate anterior Hubiera barrido Si no hubiera fallado El puto avalancha Pero pues nada amigos Es lo que hay Ahora sí amigos Nos vemos en otro video Adiós mis curturis Cuídense guapos Gracias 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 Gracias